Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL Somos Alfalfa Pasión Muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero Habíamos hablado con colegas sobre las necesidades de tomar algunas determinaciones Que nos ayuden a pasar mejor este periodo En donde si bien solucionamos el problema hídrico En este momento parecería ser que nos va a causar otro problema Tenemos maíces secándose con un ambiente muy húmedo Entonces ahí vamos a tener básicamente varios riesgos El primero de caída El segundo de manchado de grano Y algunos maíces que los dejemos para que lo agarre la helada Y que se puedan entregar y todo Sin duda si nosotros hacemos un testeo de micotoxinas En esos lotes va a ser alto el testeo de micotoxinas Razón por la cual deberíamos pensar en poder adelantar la cosecha Para eso como hablábamos en la primavera Tendríamos que pensar en un grano con alto contenido de humedad Nos llueven las consultas ¿Puedo más seco? ¿Puedo más húmedo? Si nosotros queremos calidad forrajera Alto aprovechamiento a nivel ruminal Un poquito más húmedo no importa Más seco no porque ya la digestibilidad a nivel ruminal Ya se empieza a parecer mucho más a un grano seco También algunos de ustedes nos mandaron consultas Y nos decían qué alternativa tenemos Si nos llegan a faltar picadoras Si nos llegan a faltar cosechadoras Dependiendo de la dieta El grano es uno Tenemos que ver en qué lo diluimos nosotros Si hacemos hilaje de planta entera Lo diluimos en un montón de fibra Pero si nosotros queremos solamente concentrar energía Porque guardamos volumen y nos falta energía Para equilibrar las dietas Un energético fibroso Sería un corte a la altura de primera espiga ¿Qué es esto? Bueno, a lo mejor necesitamos dejar alguna cobertura Raro, pero necesitamos dejar alguna cobertura A lo mejor nos encontramos con que no tenemos tan buen rendimiento Bueno, alguna situación donde podemos cosechar maíz O picar maíz a la altura de primera espiga Entonces el contenido energético de ese fibroso Va a ser mucho más alto Porque le estamos sacando fibra que diluya La otra alternativa es poder hacer Con una picadora Grano húmedo Adaptándole un cabezal maicero Hacer un silaje de espiga O un Ehrlich, como se conoce En la década del 90 lo hemos hecho Después algunos productores se olvidaron Ahora volvemos a esto Y es ponerle un cabezal maicero Y poder tener muy buena calidad de grano Con grano húmedo Grano totalmente lleno Antes que se forme el punto negro En la inserción del marlo Entre el grano y el marlo Y a partir de ahí aprovechar Parte del marlo Algo de chala Algo de fibra Esa chala No la chala Pero si el marlo tiene alguna digestibilidad Pero de alguna manera nos diluye El tema de la fibra Mejor dicho La fibra nos diluye Parte de la energía Así no es tan violento Ose aporte energético Y después por último El grano húmedo Como lo conocemos Rango de humedad 25, 30 Con el forraje Con el grano Muy bien partido Muy bien partido No tocado Muy bien quebrado Y tener en cuenta algo Muchos de ustedes este año Hicieron sorgo Tenemos partidores de grano de sorgo Tenemos muy buena tecnología Para hacer silo De grano húmedo de sorgo Aprovechémoslo Es una excelente alternativa Que nos da muchísima seguridad Del sistema Y tiene un altísimo impacto En las raciones Como fuente energética Entonces Hablamos de la problemática De las pasturas Hace tiempo atrás Estamos con el tema De la energía Como siempre Para repasar En toda nuestra biblioteca En nuestro perfil de Instagram O si no En el canal de YouTube De Campo Directo Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Gracias!